Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a todas las personas que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales. A continuación les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Zosobra se vivió en el barrio Pedronel Jiménez, en Arauca, por el abandono de un cilindro de gas en el parque de este barrio. Indígenas del departamento de Arauca protestaron al ingreso del batallón del ejército general Rafael Navaspardo en Tame. Gobierno departamental confirmó la presencia para el día viernes en una comisión del gobierno nacional para sentarse a dialogar con los indígenas. Alcalde del municipio de Saravena rechazó los asesinatos en su localidad y reportó la captura de dos presuntos guerrilleros. Personería de Saravena solicitó a los grupos, al margen de la ley, sacar del conflicto armado a la población civil. Y Zosobra se vivió entre los habitantes del barrio Pedronel Jiménez, en el municipio de Arauca, por el abandono de un cilindro en el parque principal de este sector. La policía con técnicos antiexplosivos y personal carino llegó hasta el sitio para verificar que efectivamente el cilindro no contenía ningún tipo de explosivo. Zosobra se vivió la noche anterior en el barrio Pedronel Jiménez, en el municipio de Arauca, cuando la comunidad informó a la Policía Nacional que había un cilindro de gas abandonado. El cilindro fue abandonado en el parque del barrio Pedronel Jiménez. Allí las autoridades llegaron hasta el lugar y acordonaron el área para entrar a inspeccionar. Los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional entraron al lugar con los perros antiexplosivos para verificar si el cilindro de gas abandonado tenía algún tipo de explosivos. Por varias horas duró la inspección por parte de los caninos arrojando negativo. La policía le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cuando observen cualquier acto sospechoso. Y un grupo de indígenas en el municipio de Tami protestaron frente a las instalaciones del batallón militar general Rafael Navas Pardo por la muerte de dos de sus integrantes que fueron presentados durante el fin de semana por el ejército como guerrilleros del ELN. Los indígenas protestaron frente al batallón del ejército Rafael Navas Pardo en el municipio de Tami por el asesinato de dos indígenas que al parecer fueron presentados como guerrilleros del ELN la semana pasada. Para nadie es desconocida la situación que vivía en los últimos cinco días en el departamento de Arauca y especialmente en el municipio de Tami por regimiento de Beoteoyes. Y lo que acontece con el pueblo ancestral Macaguán de la comunidad Julieros y Velazquez donde estos compañeros han sido afectados de manera arbitraria violenta por parte del estado colombiano en cabeza de la fuerza pública y el ejército nacional. Quienes el día 18 de enero arremeten contra dos miembros de esta comunidad de Julieros que son víctimas de vil asesinato que el estado colombiano comete en contra de las naciones ancestrales del departamento de Arauca. Digo naciones ancestrales porque cuando tocan a un indígena tocan a todo el tejido social de los diversos pueblos étnicos en el departamento y el país. Los indígenas solicitan una comisión del gobierno nacional en el departamento de Arauca. Más que propuesta es una exigencia contundente desde la reunión del día sábado de que estamos llamados a acatar al mandato de los pueblos ancestrales del departamento de Arauca y Colombia de que es necesario que el estado colombiano y las fuerzas militares en cabeza de los altos mandos se dignen a atender llamados de las naciones ancestrales de Arauca. Primero una comisión del alto gobierno y las fuerzas militares, los derechos humanos, el ministerio público, el ministerio del interior y todo aquel tejido administrativo y defensora que tenga que ver con la situación de las naciones ancestrales en Colombia. La fundación de derechos humanos de la Joel Sierra acompañó a los indígenas en la protesta contra la fuerza pública en Tame. Nos encontramos acompañando la jornada de protesta que los pueblos indígenas agrupados en la Asociación de Cabildos Autoridades Indígenas Tradicionales de Arauca, Escatidad y el Movimiento Político de Masas del Centro Oriente desarrollan por los asesinatos contra la población civil que se han presentado durante los últimos meses aquí en el departamento de Arauca y que han sido de responsabilidad de la fuerza pública. En el retén del ejército en la ye de Betoyes han sido asesinadas ya tres personas que transitaban por esa zona y dos compañeros indígenas que fueron asesinados y presentados como guerrilleros del ELN dados de baja en combate. Esta situación sumada a toda la situación de vulneración de derechos fundamentales en el departamento tiene a las comunidades en movilización. La Joel Sierra le exige al gobierno nacional instalar nuevamente las mesas de diálogo. Exigiendo al Estado colombiano primero reinstalar las mesas de interlocución en el marco del decreto 0285 que tiene la mesa de derechos humanos y la mesa indígena donde estamos allí discutiendo sobre los temas de violaciones graves a los derechos humanos, derecho internacional humanitario y la situación de los pueblos indígenas en el departamento de Arauca. Exigimos que se reinstalen para que desde allí podamos seguir dándole tratamiento político a toda esta situación de vulneración sistemática de los derechos fundamentales. Los indígenas permanecieron durante toda la mañana a la entrada de la guarnición militar en Tame. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el programa de educación superior rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamera. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. ¡Vamos a unirnos todos, todos y a la corrupción le diremos no, no, no! Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Hechos, no palabras, trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros. Hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno, sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y el gobierno departamental confirmó una visita para este próximo viernes de una comisión del gobierno central que se sentará en una mesa de diálogo con las comunidades indígenas que protestan en las diferentes vías del municipio de Tame. La administración departamental ha oficializado a la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los hechos donde dos indígenas que murieron en una vía del departamento de Arauca, si son guerrilleros del ELN o no, y exigió la presencia de una comisión del gobierno nacional en esta región del país. Bueno, nosotros tenemos varias hipótesis a nivel de lo que tiene que ver con la problemática y la protesta que tienen los indígenas en el sector de Tame. Por eso, pues hemos oficiado a la Fiscalía General para que se tomen las medidas necesarias que permitan esclarecer los hechos que acontecieron en este sector. Pero de la misma manera hemos manifestado al gobierno nacional en cabeza de la Oficina de Derechos Humanos y en cabeza de la oficina que maneja los asuntos técnicos del Ministerio del Interior para que en los próximos días, de aquí al viernes, se desplace una comisión que sea integrada por el Ministerio del Interior y miembros del Ministerio de Defensa para que se lleve una reunión con los indígenas, se escuchen también no solo el hecho que alteró el orden público en este sector, sino también los compromisos que tiene el gobierno nacional para con los indígenas en el tema de tierras. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, el próximo viernes estará la comisión del gobierno nacional en Arauca para entrar a dialogar con los indígenas que protestan. Ya el día viernes aspiramos que esté esta comisión para que se desplace a donde están los indígenas y puedan entablar una mesa de diálogo para sacar unas conclusiones que quien salgan beneficiados sea la población del departamento de Arauca. Los nativos están en la vía Araucatame, en el sector de Flor Amarillo, al lado y lado de la carretera. Lo que ellos han manifestado es que van a estar acantonados a los lados de la vía que van a permitir el paso y una vez exista la presencia del gobierno nacional, se hará la mesa y de allí se sacarán las conclusiones que permitirán normalizar la libre movilidad y lo que tiene que ver con los compromisos de la mesa indígena. La comisión del gobierno nacional confirmó a la administración departamental que el viernes hará presencia en Arauca. El gobierno ya ha sido notificado, nos acaban de llamar para que el día viernes estarán en el departamento de Arauca y consideramos que es hora que el gobierno nacional cumpla con los compromisos que tiene con nuestros indígenas. Los indígenas realizaron un plantón al ingreso del batallón del ejército Rafael Navas Pardo en Tame. Están a la entrada, están haciendo una protesta intermitente donde están solicitando la presencia de la mesa. Ya se les va a notificar por intermedio de la oficina de indígenas que maneja la doctora Yeima para que ellos tengan conocimiento de que su petición ha sido escuchada. Se espera que el viernes llegue la comisión del gobierno nacional e instale la mesa con los indígenas que protestan. Y el alcalde del municipio de Saravena rechazó los recientes asesinatos que se han presentado en ese municipio. Reportó también en operativos de la policía la captura de dos presuntos guerrilleros del ELN. Por la alteración del orden público se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Saravena. El alcalde de esta localidad le hizo un llamado al gobierno nacional para que continúe con los diálogos en Quito, Ecuador con la guerrilla del ELN. Llamar primero la atención y pedirle al gobierno nacional que se siente con el ELN nuevamente en la mesa de diálogos en Quito, Ecuador. Segundo, lamentamos mucho estos dos hechos y desde acá les damos nuestro más sentido pésame a estas dos familias donde han sido vilmente asesinados dos personas jóvenes, una en el sector rural y otra acá en el casco urbano de Saravena. Según el burgomaestre, de lo que va corrido del año se han realizado cuatro consejos de seguridad en esta localidad. Nosotros hemos realizado este año cuatro consejos de seguridad previendo cada una de estas acciones. Hemos estado pendientes de la gente y ahí pueden ustedes observar cómo tenemos ejército y policía prestos a darle solución a las inquietudes de nuestra comunidad. Las autoridades del municipio de Saravena capturaban en las últimas horas a dos presuntos guerrilleros del ELN. Como conclusión también se han dado unas capturas, hoy exactamente se han dado capturas de dos sujetos que iban en una motocicleta con armas exclusivas del uso de la fuerza pública y fueron capturados. Se presume, se supone, de acuerdo a la información, que son los que hacían parte de todos estos hostigamientos y que de pronto sean responsables también de los hechos lamentables de homicidios en nuestro municipio. Con los operativos que vienen adelantando las autoridades en Saravena se han dado algunos resultados. De esta forma pues le decimos a la comunidad que estamos tomando medidas preventivas, que por eso la fuerza pública está en las calles y que le pedimos a ustedes, ciudadanos, que nos informen, porque para ello hay una recompensa, como siempre ya lo saben, de quien nos informe por cada uno de estos hechos habrá recompensa por parte del Estado colombiano. De esa forma decirles que no nos preocupemos que la fuerza pública, la Administración Municipal, está presta a estar con ustedes y esperamos que esos diálogos se noten para que cesen estas hostilidades. Por último, el alcalde Yesí Lozano ofreció recompensa a las personas que suministren cualquier tipo de información a las autoridades. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortul y Puerto Rondón, Marque el número diecinueve, Partido de la U, Albeiro Banegas, Senador. VOTA CONCIENCIA VOTA INTELIGENTE Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya. Miguel Matus. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, Número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República Y quiero que ¡Mejor trabajemos juntos! Y a continuación nos invitamos a ver el siguiente microespacio de la campaña a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca del médico José Facundo Castillo Cisneros. ¡Vamos a ustedes bienvenidos! Hoy nos encontramos desde Arauquita ¡Una mucha Arauquita! Bienvenidos a nuestro segundo espacio Trabajemos juntos Hoy desde nuestro lanzamiento de propuesta en el municipio de Arauquita Doctor Facundo, bienvenido Muy buenas tardes para toda la comunidad desde el municipio de Arauquita y la gente que nos está observando con los diferentes medios comunicaciones y medios sociales ¡Satisfecho! Hoy en nuestro segundo programa Trabajemos juntos Hace pocos días nos organizamos desde el corregirio de Caracol y hoy nos encontramos desde otra amistad del departamento desde el municipio de Arauquita Tierra Cacabote y la defensa agrícola de nuestro departamento de Arauquita Nos acompaña hoy en nuestro programa institucional la doctora Gladys Torre que es doctor oficial del municipio de Arauquita Muchas gracias por acompañarnos y por hacer parte de esta propuesta que busca un beneficio para esta localidad mi amigo más conocido como Guadalita Alberto Rojas Muchas gracias por acompañarnos usted como presidente del distrito de los presidentes del castro urbano Alberto Rojas Alberto Martínez perdón representante de los ganaderos de este municipio de Arauquita y por supuesto darle la bienvenida a mi compañero de turno al doctor Carlos Ortayo Sarmiento y al doctor Alfredo Gómez por el municipio Estable y Sarabella respectivamente Bienvenidos a nuestro segundo programa institucional Trabajemos Juntos Doctor vamos a empezar nuestro programa y vamos a presentar a nuestros candidatos vamos a iniciar con Carlos Octavio bienvenido Carlos Octavio a nuestro espacio Trabajemos Juntos Muchas gracias quiero darle un saludo muy especial a mis hermanos arauquiteños reciban un cordial saludo de este camino y de toda la comunidad también darles las gracias a todos juntos por permitirnos hacer parte de la lista de cambio radical para obtener una cámara en una columna de cámaras representantes y después les vamos a decir que podemos tener un premio con la doctora Leyes por su amable invitación muy satisfecho y por supuesto se ha volteado a las calles una gran convocatoria a mi amigo a Karina a mi amigo a Juan Alberto a Willy por estar acompañándonos acá y por supuesto de Saravena también tenemos un representante recibamos con un aplauso a Juanfredo Gómez trabajemos nuestro espacio trabajemos juntos bueno queremos hoy nos encontramos desde un municipio colombiano y queremos decirle que queremos hacer por nuestra frontera colombiana sabemos la dificultad que tenemos con el río Arauca vamos a trabajar juntos por recuperar el cauce del río Arauca vamos a defender la isla de Reynera y Bayonero que bastante golpeada por el invierno se ve todos los años vamos a defender los ganaderos cacauteros arroceros a los diferentes agricultores que viven en la ribera del río Arauca debido a que el río se ha ido se inventando y ha venido presentando una problemática no solo para Colombia sino también para Venezuela es por eso que haremos un trabajo desde el Congreso de la República de la mano con el doctor Carlos Otario Sarriete y el doctor Wilfredo Gómez para que por intermedio y Cancillería podamos unar esfuerzo entre los dos países este problema binacional para que así podamos nosotros avanzar en este desarrollo se está adelantando un estudio hidrológico para el río Arauca se está adelantando por parte del municipio de la Autista un estudio para los estudios y diseños para ver la problemática de la isla de la Reynera esto nos va a permitir a nosotros poder avanzar en la búsqueda de los recursos que sean necesarios porque no podemos permitir nosotros como Arauca que nuestros hermanos de la isla de la Reynera y Bayonero y las demás personas y congresinas sigan presentando esta problemática desde el Congreso de la República vamos nosotros a trabajar por nuestra montera vamos a conformar un equipo parlamentario de todos los congresistas de los 10 departamentos que hacen parte de toda la frontera donde más de 18 congresistas vamos a estar un gran esfuerzo para que así se cree el Ministerio de la Frontera y podamos nosotros tener excepciones importantes para nuestro departamento de Arauca Arauca es un departamento fronterizo que en estos momentos debería ser una gran fortaleza y se ha convertido en una gran problemática mi solidaridad para los afanos venezolanos pero decirles que aquí estamos para recibir los con los brazos abiertos siempre y cuando vengan a portada actividades positivas con Facundo Castillo Cisneros hechos no palabras trabajemos juntos por Arauca marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la cámara solo el logo de Cambio Radical y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual a la lupa araucana no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche hasta pronto